Mira, este es un video muy distinto a lo que están acostumbrados a ver en este canal, pero tenía ganas de traerlo ya que estaba repasando algunos animes y me dio alta nostalgia. Así que si creciste entre los años 2000 y 90 para atrás, este video es completamente para ti. Así que toma tus palomitas, los dulces, lo que quieras y acompáñame porque vamos a un viaje de la memoria de los animes. Comenzamos. Para esto he decidido hacer un top que realmente no va a estar enumerado, de 8 animes que fueron parte de mi nostalgia de mi infancia. Así que comenzamos con el número 8, con Digimon Aventure. Que este se basaba en un grupo de niños que fueron transportados a un mundo digital, donde se encuentran con criaturas llamadas Digimon. Juntos se enfrentan peligros y misterios mientras intentan volver a casa. Digimon nos mostró el valor, la amistad y la importancia de enfrentar nuestros miedos. En la enumeración número 7 he puesto a Astro Boy, porque seguramente este viene siendo uno de los animes más nostálgicos para cualquiera. Estamos refiriéndonos a un anime que es considerado el abuelo de todos los animes. Astro Boy cuenta la historia de un robot con sentimientos humanos que lucha por la justicia. Este es un clásico de Osamu Tezuka, estableció muchas de las bases de los animes que hoy conocemos en el día de hoy. En el puesto número 6 he colocado uno de los animes que lo tiene prácticamente todo. Una combinación de acción, romance, aventura, nostalgia, peleas, etc. Porque es prácticamente uno de los animes que revolucionó este tema. Que hablamos de Inuyasha. Esta es una sinopsis acerca de Kagome, una chica moderna que es transportada a la era feudal de Jabón. Donde conoce a Inuyasha, un medio demonio en busca de las esferas de Chikon. Juntos luchan contra demonios y descubren secretos del pasado. Este, como lo dije, es un anime lleno de acción y romance. Si Astro Boy es el abuelo del anime, entonces Sailor Moon es la madre del anime. En este anime se basaba en un grupo de chicas con poderes mágicos que luchaban por el amor y la justicia en nombre de la luna. Sailor Moon fue un clásico que realmente cautivó a bastantes niñas, incluso a adultos de mi generación y de generaciones anteriores. Con una mezcla de acción, romance y mucha drama. En el puesto número 4 he puesto a una de las que sería también abuela del anime. Ahora que me acuerdo, Heidi, la niña de los Alpes. Que esta estaba basada en una entrañable historia de una niña llamada Heidi. Que vivía en los Alpes suizos con su abuelo. Heidi es un anime de una chica bastante sencillo. Pero que llevó a tocar el corazón de muchas personas, incluyéndome a mí y a muchos de mi generación y generaciones anteriores. Ya que transmitía un mensaje sobre la importancia de la familia y de la naturaleza. En el puesto número 3 he puesto a uno de mis animes favoritos. Que para mí dio un margen muy importante en mi infancia. Y me refiero a Pokémon. Que quien nos enseñó y quien nos motivó a querer convertirnos en maestro Pokémon. Que nos llevó a llevar del videojuego al anime o del anime al videojuego. Hablamos de Ashkachu y su inseparable Pikachu. Nos llevaron por un mundo lleno de criaturas asombrosas, batallas emocionantes. Y lecciones sobre la importancia de la amistad y el trabajo en equipo. En el puesto número 2 pongo uno de los animes más nostálgicos que pueda haber. Y uno de los que revolucionó a muchas personas. Y seguramente para muchos es considerado su anime favorito. Y hablo de Saint Seiya o como yo le digo, Caballeres del Zodíaco. Que fue un anime que sigue a un grupo de guerreros que luchan por proteger a la diosa de Atenea. Con épicas luchas, mitología, con Saint Seiya como el protagonista y el que se convirtió en el héroe de todo el mundo. En el puesto número 1 he puesto al que es seguramente el anime más nostálgico y el mejor anime de toda la historia. Aunque es un anime que hoy en día le siguen sacando bastante actualización. Es sin duda alguna el anime más nostálgico y el mejor anime de la historia. Hablo de Padre Ball Dragon Ball. Desde 1986 y en el primer lugar, como no puede faltar, las aventuras de Goku desde su infancia. En busca de las esferas de dragón nos presenta un mundo lleno de artes marciales, humor y aventuras. Este anime no solo es un pilar de nostalgia sino que inició una franquicia que sigue viva hasta hoy. Y es la que sin duda alguna terminó por impulsar el anime a lo que es hoy en día conocemos. Muchas gracias.